Bueno, vamos a empezar esta serie gigante que va a constar de 5 ejercicios, el primero con sentadilla de peso propio. Lo importante es siempre mantener el pecho hacia adelante, que enfoque a la pared y no hacia el piso. Este es el primer ejercicio, todo por tiempo, 30 segundos. Pasamos al segundo ejercicio, hacemos estocadas alternadas durante 30 segundos también. Primero completamos toda la vuelta para luego empezar otra vez. Cuidamos bien la posición de la rodilla, que no pase hacia adelante. La espalda derecha, sacando el pecho hacia afuera y mirando al frente. Después seguimos con sentadilla de silla. No rebotamos, si no nos sentamos. Como se puede ver, no hay rebote. Y siempre, siempre con el pecho mirando a la pared. Cuidando la posición de las rodillas. Después hacemos saltos estrella durante 30 segundos. No hace falta que sea una velocidad extrema. Y por último vamos a hacer estocadas traseras con elevación de pierna. Trabajamos flexores de la cadera. Glúteos, cuando hacemos las tocadas hacia atrás. Y flexores de la cadera, cuando hacemos la elevación hacia adelante. La segunda opción es que podamos utilizar la silla para ayudarnos a balancearnos. Podemos empezar por este y continuar si va bien con el otro. Una vez que terminamos los 5 ejercicios, descansamos entre 40 a 60 segundos y comenzamos otra vez.